Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy, muy buen día. Hay días donde los temas centrales aparecen en la superficie con mucha fuerza y hay días que simplemente pasan nomás y nos dejan fotos, fotos de una realidad que a veces nos aburre, nos empurece, nos llena de contradicciones. En este país nuestro, de cada día. Creo que la foto del día ayer, sin duda alguna, fue la cara de Macri en un zoom de Cambiemos, con la conducción de su partido, con su mujer durmiendo. Yo, me encantó la definición de Aníbal Fernández, que dijo, a quien lo quisiera escuchar, cuando yo digo que es un marmota, es un marmota. Y realmente, Aníbal, tenés razón, es un marmota. Un tipo extremadamente pelotudo, que hace este tipo de cosas en una sociedad que es para con él, como muchas veces para muchos otros parecidos a él, es muy indulgente con los poderosos, ¿no? Muy indulgente con los poderosos. Este tipo fue presidente de la República hace unos 4 años. No se olviden. Yo, ayer pensaba, digo, bueno, de Alberto podrán decir muchas cosas, ¿no? Que hace cosas buenas, que hace cosas que no están tan buenas, que es contradictorio, que es un extremista de la modernación. Lo que vos quieras. Ahora, nunca van a poder decir que es un inútil. Este es un inútil. Y vos sabés que hice el esfuerzo mental de pensar para atrás una medida buena que haya hecho en favor de la gente. Y me paro y hago el esfuerzo y pienso una vez, dos veces, diez veces, mil veces. Y digo, no hizo nada por la gente. Sí, hizo muchas cosas malas, ¿no? Como fugarse una lauda externa entera. Pero, cosa, ¿no? Esto tuvimos de presente. Esto nos impusieron. La televisión, la radio, los diarios, las consultoras, los call centers, las encuestadoras. Ellos nos impusieron esto. Hicieron que millones votaran contra sí mismos, ¿no? Si agarrás a Viale, a Majul, a Leuco, o a cualquiera de TN o Canal 13 o Radio Mistre, te va a hablar de los bolsos de López. Ahora, seguramente, no van a decir que los bolsos a López se los dio Calcatarra y que la empresa IEXA de Macri era tercera a la hora de repartir contratos en el despacho de José López. Esa cosa que tienen todo el tiempo de pontificar a partir de fake news. Te dicen una mentira brutal, a partir de ahí, complifican y tengan clase de moral. La verdad, la verdad de cuarta, estos tipos. Bueno, ayer asumió, finalmente, una nueva conducción en el Partido Justicialista. Nos parece un hecho, bueno, auspicioso que el partido elija sus autoridades. Sería mucho más lindo si algún día hubiese elecciones abiertas, hubiese debate de ideas. Unidad no puede ser el resultado de la uniformidad. Unidad es unidad. no todos en una lista y a patadas en el culo, despreciando opciones opositoras. Así no construye nada, muchachos. Discútenme, pero... Bueno, prefiero ser descortés, incorrecto, pero decir, poner en palabras lo que muchos piensan, pero después tienen que callar, porque si no, no hay cargos, no hay listas, no hay nada. Yo prefiero decir que esto, que las listas únicas no me gustan y que la unidad a patadas en el culo me gusta menos, ¿no? Por eso abogo para que de cara al fútbol podamos abrir empreendederas y ojalá que los candidatos puedan ser los mejores en las listas que vienen y no que sean productos de los acuerdos populares o de las apetencias de tal o cual estructura a la hora de querer consolidarse para todos los tiempos en las estructuras de poder. A ver, se lo digo con cariño, como si fuera un tío a los pibes de la cámpora. Miren, muchachos, lo que te asegura una organización vigorosa es la política, no el aparato, no las prebendas, no la plata. He visto estructuras fenomenales que terminan hechas plazos porque resignaron la política, resignaron las mejores ideas a la hora de querer transformar, porque lo que construye épica, lo que construye épica, que son la nazca de cualquier estructura política, son las ideas, son la vocación de transformar, son las ganas enormes de confrontar con el orden establecido, son las ideas más profundas que terminan nutriando nuestra alma revolucionaria, esa palabra que les disgustan a muchos y que dicen que no tienen voto, pobre de ellos. A mí me gustaría ver el candidato a los mejores y ya me les voy a contar algo, en la casa de mis viejos donde me encuentro alojado cumpliendo prisión domiciliaria por kirchneristas se está transformando en la jabonería de Vía y Pés, en un lugar donde todos aquellos que queremos mantener vivas, las pasiones, las convicciones, los objetivos del peronismo del siglo XXI, que es sin duda el kirchnerismo, nos juntamos para tramar, para tramar el futuro que viene y les puedo asegurar que no somos pocos, que no somos pocos. No hay que romper la unidad, no hay que hacerle el juego a la derecha, pero con la misma fuerza, con el mismo íntegro y con la misma intensidad, digo, tampoco hay que ser obsequentes y anular la política en nuestras filas, porque eso es un cáncer que nos hace daños absolutamente irreversibles. Por eso los convoco al debate, a la trajeción, a confrontar con el orden establecido, a no dejar llevarnos de las narices, a la unidad hecha a patadas en el culo, que termina siendo, termina siendo en favor de la ambición de unos pocos. lo decimos siempre y lo digo ahora. Primero la patria, después el pueblo y mucho, mucho después nosotros. Por eso a pensar la política y a pensarnos a nosotros mismos sin estridencia, sin contradicción y sin miedo al futuro y sobre todo sin miedo a los que mandan. Abrazo grandote para todos. Hasta mañana.